Estamos hablando de del tema del encuentro entre Cecilia y Calderón en el Palacio Nacional. Se ha hablado mucho de este tema de la de la paciencia. Yo creo que esto es. En el. Perdón, no fue Palacio Nacional. Sí, mira. El Castillo de Chapultepec. Era el Palacio Nacional. Era el 1934. Así es. Bueno, el viejo Palacio Nacional. Este. Pasado jueves. Estamos hablando del tema de de la paciencia. Este es muy 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 importante. Está bien. Tengamos paciencia. Esperemos cómo se desarrolla este movimiento. Pero yo hago un par de preguntas. Uno. ¿Cuándo se agota la paciencia? Tenemos ya cuatro años aguantando una guerra. Cuarenta mil muertos. Yo creo que ya se agotó la paciencia. Mismo Cecilia ha dicho estamos hasta la madre. Entonces y él mismo habla de resistencia civil pacífica. Se puso la placa de Maricela Escobedo. Eso fue un acto de resistencia. Él mismo lo escribió. Pero ¿cuándo pasamos a la siguiente etapa de resistencia? Segundo. Paciencia. ¿Por qué tanta prisa por reunirse con el gobierno? Justamente lo que un servidor ha escrito es que Javier Cecilia, el movimiento tendría que haber tenido la paciencia para esperar que madurara un poco más su apoyo social antes de apurarse de manera este este demasiado rápido. Yo vi para reunirse con el gobierno. Insisto no es demeritar el valor del encuentro. Yo creo que nosotros que compartimos totalmente el proyecto Javier Cecilia, estamos en todo nuestro derecho de dialogar y debatir su estrategia. Eso es muy importante. Entonces esto es. ¿Qué recursos tiene Javier Cecilia? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué recursos tiene? Si se quiere seguir manteniendo el movimiento. Hubo un encuentro muy importante en Juárez, el 10 de junio, en que se afloraron una gran cantidad de diferencias y de propuestas diversas, ¿no? Y en lugar de primero procesar estos, construir una gran alianza plural y diversa, ¿no? Lo que decidió el liderazgo del movimiento es vamos nada más con los puntos que nosotros teníamos y directo al acuerdo con, al encuentro con el gobierno. Y ahí me sorprende, ni siquiera se plantea esos seis puntos, lo que digo, mejor que florezcan las propuestas, vamos construyendo un movimiento para que realmente tengamos fuerza social suficiente para imponer un cambio de política. Yo no digo que no sean, este, compatibles los dos caminos. Esto es muy importante aclararlo. No es que el hecho de que Cecilia se haya reunido con el presidente, con el gabinete, afecta negativamente la construcción de un movimiento social más amplio, al contrario, estoy de acuerdo con ustedes, celebro la reunión el jueves, fue una expresión fantástica, pero es solamente una partecita de lo que realmente. Claro. Estamos construyendo entre todos. No se trata solamente de tener pacientes, pero a qué va a ser Cecilia, ¿no? Todos nosotros, los jóvenes, las mujeres, los periodistas, los académicos, tenemos que organizarnos junto con Cecilia y en otras iniciativas para darle fuerza a esta expresión. Claro, porque incluso sería un abuso estar pretendiendo colgarnos todos de Sicilia. Exacto, exacto. Lo que pase con Sicilia pasará con lo que ocurre en la oposición a la guerra. Eso también resulta muy cómodo. Sicilia, en todo caso, requiere de que no de que nos recolguemos, sino de que muchas otras iniciativas semejantes nazcan y se desarrollen, pero no están a la vista, no están a la vista. Pues hay que construirla, se ha que construir. Hay muchos, mucha inquietud, sobre todo yo lo voy a poner con mis alumnos en la UNAM. Los chavos están muy inquietos, se están organizando, se están reuniendo, están hablando de sus propuestas y están listos a participar y apoyar, ¿no? A mí más que la impaciencia que efectivamente aparece por donde quiera que uno vaya en pequeños núcleos y suscitada por una variedad de conflictos locales, a mí me preocupa la pasividad social. Yo creo que la televisión, de las grandes cadenas particularmente, ha conseguido lo que se ha estudiado abundantemente, un apaciguamiento de las conciencias. En vez de producir lo que busca hacer un programa en telefórmula como este que nosotros organizamos, de llamar a la reflexión y al avivamiento de la conciencia, en general lo que se ha conseguido es un adormecimiento de las conciencias en general. Deberíamos estar reaccionando frente a la emergencia que vivimos, como reaccionan las sociedades de Túnez, de Egipto, de Libia, de España, de Grecia. Cuando en México se han establecido programas de austeridad y privatización como los que ahora agitan a Grecia por su crisis, transcurrieron apenas con alguna protesta localizada del movimiento sindical y sin que la sociedad se sintiera concernida. Yo creo que un esfuerzo que el movimiento de Javier Sicilia, otras iniciativas ciudadanas, tienen que hacer es justamente favorecer el que se cobre conciencia de la delicadeza del momento que vivimos. La marcha de la caravana de Cuernavaca, Ciudad Juárez, reveló a lo largo del encuentro de comunidades y personas victimadas con Sicilia y con el grupo que iban a la caravana, que ese malestar existe. Claro. Que ahí está en la sociedad mexicana, en muchas porciones, pero una sociedad aterrada, aterrorizada, porque las víctimas no solamente viven los abusos que viven, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, sino que además no encuentran en ningún caso, y esto es una de las quejas más constantes e indignantes, respuesta en las autoridades. Por eso hay que acudir a las autoridades, por eso a mí no me parece, hoy sí estamos en desacuerdos frecuentes, John y yo, no me parece que se ha apresurado el encuentro con las autoridades, porque una de las razones de la indignación es la falta de escucha, hay que hacernos escuchar, y se hicieron escuchar. Claro, pero la... Insistiría en algo que dijo Virgilio, perdón, el miedo, el elemento miedo. El elemento miedo tiene paralizada la sociedad. Ahí no es que esté en desacuerdo con Miguel Ángel, pero la diferencia, por ejemplo, con lo que está pasando en España, en Grecia, que la gente sale a protestar, los indignados por las condiciones socioeconómicas, etcétera, la diferencia es que aquí tenemos comunidades terriblemente castigadas por la violencia y que están aterradas y que están encerrados en sus casas. No es tan fácil salir a protestar en las calles donde mataron a tu familia, o sea, ahí también cuidado, ¿eh? Yo creo que hay esta efervescencia, pero está todavía como soterrada, como tapada por la olla express. Cuidado con la, aunque parezca una frase muy vieja y muy hecha, despertar al México bronco y que esta olla express nos explote de un momento a otro. Pero creo que tiene razón, Ricardo, que que no es que tenga más que ver, pero un factor, además de lo del factor adormecedor, este, de la, del, los principales medios. Ah, estamos preocupados por el resultado del fútbol. Pero más allá que eso, lo que tú señales es muy importante, porque tiene que ver con la forma en que la gente, la ciudadanía, se siente en el espacio público, ¿no? O sea, en España toman las plazas porque se sienten protegidos, se sienten con los derechos básicos asegurados, y aquí no tenemos ese piso básico. Por eso, por eso, este movimiento Cecilia y este reclamo por la seguridad pública tiene tanto potencial, ¿no? Porque, este, tiene que ver con lo básico que nos hace ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es ver también las raíces del problema, porque el problema de seguridad pública, y Cecilia misma ha sido muy claro al respecto, no tiene que ver solamente con las políticas públicas en la materia, o los militares o no, que son importantes, sino con el asunto de la pobreza, con el asunto de, este, pues, el élite económico, financiero que domina el país, y es por eso que el mismo presidente no ha podido investigar, por ejemplo, el valor de dinero, porque están, hemos discutido esto aquí, están cómplices muchos factores de poder que le hacen muy incómodo para realmente atacar este tema financiero. Entonces, si es una estrategia integral de, el mismo se le dice, refundación de la república en que tenemos que participar todos. Yo creo que Virgilio tiene razón, es, es quizás un error, este, estar, este, buscando la incestilia que nos va a resolver todo, como el nuevo cacique, al contrario, lo que hay que es reconocerlo, valorarlo en, en el papel que él está jugando, y, este, fomentar la creación de algo, este, complementario, grande, ¿no? Hay que decirle, se le puede decir, oye, hay que añadir esto y no se te olvide tal, pero, pero, yo creo que tendremos que, paciencia, antes de que se me olvide la idea, paciencia tampoco significa inacción, ¿eh? Pacividad, exacto. Pacividad, no es quedarnos cruzados de brazos. Hay otro aspecto también que compite con el fútbol, los procesos electorales. Claro. Los políticos y los medios están todos sobre el proceso electoral correspondiente, llamando la atención de, de toda la sociedad, hasta donde les es posible, y les es posible bastante. Lo cual no está mal. No está mal, no está mal, Miguel Ángel, pero dejan de lado el análisis o la, o la toma de conciencia respecto a las urgencias que tienen que ver con la vida misma. Aunque es una oportunidad. Con la conservación de la vida. Es una oportunidad también, Virgilio, porque yo, o sea, sí es, obviamente, el riesgo es que se politicie todo esto y que nos traemos de los puntos de fondo, pero también es una oportunidad porque en este año electoral, pues, tenemos que estar viendo asuntos de fondo del, el futuro del país, los debates de fondo, y esto, si es que se maneje bien, puede ser, puede ser una gran oportunidad justamente para esta reflexión social. Nos quedan dos minutitos, últimas palabras, este, Ricardo. No, espero que no sean las últimas. Bueno, de hoy, de hoy, de hoy, perdón. No, nada más insistir, insistir en el comercial. La próxima semana, digo, en el caso de lo que nos convocó hoy, yo creo que tendríamos que sugerirle, exhortarlo, recordarle a Sicilia y su movimiento. No tenemos nada mejor en este momento, no tenemos una mejor opción. Es una, sigue siendo una opción ciudadana, creo que eso tiene un enorme valor. A lo mejor si se hubiera respaldado con otro tipo de organizaciones, hubiera sonado más, pero yo creo que es mejor mantenerla así, así como está, más, sentido más puro. Y bueno, recordarles que el próximo domingo estaremos, este, en un evento especial transmitiendo de las nueve hasta el tiempo que sea necesario. Miguel Ángel, ¿alguna última reflexión? Que yo estoy optimista respecto de la avivamiento de la conciencia expresado por el encuentro que el movimiento de Javier Sicilia va a tener con los poderes del Estado. Muy bien, pues seguimos adelante, yo retomo la frase clásica de Gramsci, de pesimismo de intelecto y optimismo de voluntad. Virgilio. Nada más que Sicilia encarna, como quiera que sea, mucho de la circunstancia nacional más digna. Así es, muchas gracias, Virgilio, este, Ricardo, Miguel Ángel, un servidor, estamos aquí con ustedes, con muchísimo gusto, nos vemos en ocho días para analizar las elecciones a partir de las nueve de la el domingo tres de julio. Gracias. Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presentaron A John Ackerman Virgilio Caballero Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en Encuentro Sal innovate waldo C Wald Muological Guadalago Guadalico Sur Gracias.